Muy buenas amigos y amigas amantes del pádel. A lo largo de la todavía breve historia de este maravilloso deporte, tanto la manera en la que se aprendía a jugar como los distintos sistemas tácticos que se empleaban en los partidos han ido evolucionando constantemente. Eso sí, en cualquier época de la que hablemos siempre ha habido grandes jugadores con un estilo de juego de características únicas e irrepetibles, que les han hecho sobresalir por encima del resto y que te invitamos a conocer en este tu nuevo canal. O quizás no tan nuevo si ya te suscribiste. En el vídeo de hoy conoceremos más a fondo el estilo del juego del astro argentino Fernando Velasteguin, 16 años consecutivos número uno del mundo y considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos. Así que ponte cómodo y prepárate para conocer a fondo cuáles son las claves que han llevado a este fantástico jugador a ser único en su especie. ¡Comenzamos! Vela es un jugador diestro cuya posición en la pista de pádel es la de revés, aunque durante su periplo junto a Agustín Tapia hubo algunas fases de la temporada en las que jugó en el drive. Si hay algo que le caracteriza es su lucha incansable por cada punto, además de su ambición. Es un jugador completo en todas las facetas, aunque la técnica y los golpes especiales nunca han sido su punto fuerte. Se trata de un jugador de índole defensiva, que usa su gran físico para cubrir gran parte de la pista, de manera que, gracias a su explosividad, logra llegar a bolas que todos pensaron que serían punto. ¡Inconceivable! Con trabajo e inteligencia, ha sabido suplir el hecho de no disponer de una técnica igualable a los mejores del circuito. Su esfuerzo y constancia son sus baluartes dentro de la pista, y es lo que le ha llevado a ser el número uno del mundo. Además, poco a poco fue mejorando considerablemente su potencia en el juego ofensivo, lo que le permite terminar puntos con un potentes más plano muy difícil de contraatacar. ¡Dale a mi amigo! Cuando formaba pareja con Juan Martín Díaz, fue en ocasiones eclipsado por su compañero, considerado por aquel entonces como el mejor jugador de la historia. Sin embargo, otros muchos le consideraban el punto fuerte de la pareja, y por ello, el mejor del mundo. Su globo es considerado por él mismo como su mejor golpe, el cual ejecuta con un control y precisión casi perfecta. En opinión de muchos, su mayor virtud es su inteligencia a la hora de decidir el golpe a realizar, acostumbrando a tomar siempre la decisión correcta, consiguiendo la iniciativa del juego y llevándolo a su terreno. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres seguir disfrutando de los mejores contenidos? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta pronto!